Diez horas treinta y siete minutos, volvemos a Impulso Ciudad a estar comunicando e informando e informando, ¿no? Sí, comunicando e informando. ¿Sabes por qué dije informando? Porque me confundí con Brasil, que se confundió también, creía que era penal, pero no era. ¿Qué pasó, Eduardo? Sí, hablamos del Mundial, bueno, el partido sigue cero a cero, recién no habían cobrado un penal para Brasil, pero bueno, a través del VAR se lo descobraron, por una forma de decirlo, y bueno, no fue penal, no era jugada. Como lo descobraron, yo dije, y informando. Sí, en esta ocasión, bueno, sigue el partido igualado. Son términos nuevos. Eso es un término nuevo, y informando, y informando, y formamos a toda la audiencia de Impulso Ciudad, no. Pero nos vamos al ámbito local, a Rivadavia, en nuestro departamento, reciente contábamos que en la Plaza 18 de Abril se está realizando, y está justamente el mercado en tu barrio, hasta las 14.30 horas tenés tiempo de acercarte, donde vas a encontrar ofertas, precios un poco más bajos, que tal vez las encontrás en los mercados generales, y bueno, tenés panes, lácteos, en esta ocasión también carnes, tanto como pollo también, y pescado, y verduras, para que te acerques ahí, a la Plaza 18 de Abril. Bueno, todos los ciudadanos de Rivadavia ya saben dónde queda, y en esa ocasión, bueno, está el mercado en tu barrio, ya están desde las 9.30 horas, hasta las 14.30, van a estar ahí, en la plaza, esperando a todos los vecinos. Fíjame, también, fíjame, es muy bueno. Sí. El móvil judicial asesorará en Rivadavia. Contámonos un poco acerca de esto. Será este viernes 22, o sea, hoy. Sí, ya están ahí. En la plaza departamental, los vecinos podrán hacer consultas anónimas sobre temas jurídicos en materia civil, penal, laboral, registral, de familia, y entre otros temas. Siguiendo con sus habituales recorridos, el móvil judicial, integrado por abogados y co-defensores de familia, visitará el departamento de Rivadavia este viernes 22 de julio. El objetivo es informar y asesorar a los vecinos sobre temas jurídicos. El centro móvil de información judicial brindará asesoramiento gratuito desde las 9 horas hasta las 12 horas y se ubicará en la plaza Bernardino Rivadavia, la plaza departamental, la más importante. La atención será por orden de llegada. Los vecinos podrán hacer consultas anónimas sobre temas jurídicos en materia civil, penal, laboral, registral, de familia, entre otros temas. Además, se podrán informar sobre temas relacionados con derechos del consumidor, derechos de la mujer, violencia familiar, y derechos del niño. El móvil judicial trabaja coordinadamente con el Ministerio de Defensa Popular, Defensa y Pupilar. La verdad que no la había escuchado, Defensa y Pupilar. La dirección de la mujer, doctora Carmen María Aguilay, Defensa del Consumidor y otros organismos del Estado, además de la participación ad honorem de profesionales del Colegio de Abogados de la provincia. Defensa y Pupilar, eso no lo había escuchado nunca, ese concepto. Usted se puede asesorar y también, pero si ha cometido algún ilícito, no voy a preguntar, ¿no? Ahí está, ahí está justamente en nuestro departamento, para todas aquellas personas que se quieren acercar, entonces el móvil judicial, que está ahí presente en estos momentos, en la plaza departamental de Rivadavia, hasta las 12 horas, todos los vecinos se pueden acercar, si tienen algunas dudas al respecto de los temas que dijo Alejandro. Agustín Rossi en Rivadavia, hoy, viernes 22 de junio, llega a nuestro departamento el Diputado Nacional, el Presidente del Bloque Frente para la Victoria, PJ Agustín Rossi, conjuntamente con el ex Diputado Nacional y Presidente del Banco Credit Cop, Carlos Herler. Y bueno, en un encuentro con productores, comerciantes y pymes de la zona este, será a partir de las 13 horas en Bodega Tierra Franca. Para todos aquellos que quieran asistir, en la Bodega Tierra Franca, a partir de las 13 horas, entonces Agustín Rossi en Rivadavia, un gran encuentro, bueno, para saber todo lo de la economía que está sucediendo nacional, provincial y departamentalmente. Hablamos del cine local también, la agenda que tenemos de nuestro cine local, desde ayer jueves 21 hasta el martes 26 de junio se proyectarán dos películas. Hablamos que a las 19.30 horas están Los Increíbles 2 en castellano 2D en esta oportunidad, y 21.30 el estreno Jurassic World, El Reino Caído en castellano y en 3D. Así que, 7.30 horas de la tarde, Los Increíbles 2, 9.30 de la noche, Jurassic World, El Reino Caído, para todos aquellos amantes de las películas que quieran asistir. La verdad que Los Increíbles 2 ha tenido un buen éxito, creo que el que se esperaba, y en esta ocasión se suma otra película más para toda la gente, el ciudadano que quiera participar. Pidiendo disculpas a la audiencia por la ignorancia de no saber qué es Defensa y Pupilar, si realmente es así, no hay un error, el Ministerio Público de la Defensa y Derechos Humanos tiene acceso a la información pública, protección de la familia, protección a la minoridad y protección a las personas, derecho procesal, derecho constitucional, eso es el Ministerio de Defensa y Pupilar. Justamente, la verdad que no lo había escuchado porque no estoy en el ámbito de la jurisprudencia, pero bueno, ahí le aclaramos a la gente que nos está escuchando que sí es así, y que bueno, tiene todo para consultar ahí cualquier tipo de asesoramiento jurídico que necesite, ahí lo van a hacer justamente en la Plaza Bernardino Rivadavia. Hasta las doce horas. Repasamos la línea de comunicación, Alejandro, ¿a qué número pueden mandar su WhatsApp? Al veintiséis, treinta y cuatro, sesenta y dos, treinta y nueve, sesenta y nueve, repito, agéndelo, escúchenos, escúchenos, también nos puede ver, enseguida le voy a decir cómo nos puede ver, pero primero que nada, si quiere mandar un mensaje, si quiere, bueno, no sé si nos quedan premios hoy. Hay que ver, ve a ver la agenda de los premios, parece que ya los vimos todos ayer. Un mate, nos queda. ¿Un mate? Sí. Un mate de los míos, de San Lorenzo, si usted es de San Lorenzo, veintiséis, treinta y cuatro. Paso, nadie va a participar. Paso. Nadie va a participar. No, si no, si usted es hincha de... Nadie va a participar por un mate de San Lorenzo. Bueno, el que quiera participar por un mate de San Lorenzo, que manda un mensaje al veintiséis, treinta y cuatro, sesenta y dos, treinta y nueve, sesenta y nueve, que va a tener el mate de San Lorenzo. Y usted sabe que Carlos Heller fue vicepresidente de Boca, ¿no? No me acuerdo. Fue un gran, es hincha de Boca. Pero fue un gran dirigente de Boca, Carlos Heller, en una época muy buena de los dirigentes de Boca, donde, bueno, antes que Macri llegara y produjera el cambio en Boca, Carlos Heller fue vicepresidente de Boca. En esta ocasión visitará nuestro departamento para hablar de toda la economía. El reloj que está marcando, que faltan quince minutos para llegar a la hora once. Falta solamente una hora y cuarto de programa, y nosotros te ponemos la mejor música para que arranques ya este viernes. Luego del partido de la Argentina, dudo la amargura, vamos a subir el nivel, el ánimo, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. En la 90.5, donde vive tu música, ya regresamos con mucha más información.